Te vi corriendo por la calle, te dije tía para un momento. Ya supongo que ya sabes, que desde que te vi te quiero, ya tenía ganas de aborte, pero tu ni me mirabas, tu sonrisa era impresante. Y mi llanto te gritaba, feliz, feliz, entre tus piernas, feliz, feliz, llanto de guerra. Feliz, feliz, le, 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 feliz, feliz, ay con mi lengua. Feliz, 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 ay con mi lengua. Feliz, 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 Y yo, niño desesperado, cada noche te deseo, deseo que estés a mi lado, siento el tacto de tu pelo, enredado entre mis bajos. Feliz, feliz, entre tus piernas, feliz, feliz, ando de guerra, feliz, feliz, le, 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 le. Feliz, feliz, ay, con tu lengua Feliz, feliz, le, 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 le Feliz, feliz, ay, con mi lengua Dándote guerra entre tu invierna Hola, esto va